Muy bien, calendarización preemptive o non-preemptive. Este término como se conoce en español es con calendarización con expropiación. Bien, estas son dos maneras en que podemos, pues, asignar procesos al sistema operativo. Si no tenemos expropiación, corre una tarea y cuando la tarea decide devolver el control al sistema operativo, el sistema operativo interviene para asignar a alguien más. Luego tenemos con expropiación que es el sistema operativo echa a andar a una tarea, pero le pone un límite de tiempo. Cuando ese límite del tiempo se termina, aunque la tarea no haya terminado, el sistema operativo entra, la expropia y echa a andar a alguien más. Entonces, de esta es la manera que funciona, que funciona esto. Entonces, las decisiones de calendarización se van a tomar en las siguientes cuatro circunstancias. La primera es cuando un proceso pasa del estado running al estado waiting. ¿Qué quiere decir esto? Viene un proceso corriendo. Tuvo un page fault o está esperando una respuesta por red. No puede continuar hasta que obtenga esa respuesta por TCP y IP. No puede seguir avanzando trabajo. Pasa de running a waiting. Acá el sistema operativo tiene que entrar y decidir a quién más va a echar a andar. Entonces, cuando un proceso pasa del estado running al estado de ready. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que un proceso va a pasar de venirse ejecutando y va a pasar a la cola de ready? Que es en la cola que están todos los procesos que tienen todo lo necesario para ejecutarse. El ejemplo sencillo es proceso se venía ejecutando. Hubo una interrupción diciendo se le acabó el tiempo, se le acabó el quantum. Entra el sistema operativo, toma este proceso de ready y lo pone en la cola de ready. Se le acabó el turno. Entonces, esta es otra. Esta es otra de las situaciones donde esto se presenta. La siguiente es cuando un proceso pasa del estado waiting al estado de ready. El page fault, ya el descubro respondió. Ya la información está cargada en RAM. El proceso pasa de waiting, de espera a que un dispositivo de entrada y salida le responda a la cola de ready. Ahora ya tiene todo lo necesario para ejecutar. O un proceso venía ejecutándose y termina. Liberó el procesador. El sistema operativo tiene que decir echar a andar a ejecutar a alguien. Muy bien. En las situaciones. En las situaciones. 1 y 4. Los procesos solitos se entregan en el control. Este compa dice, vea, yo estoy bloqueado por entrada y salida. Sistema operativo echa a andar a alguien más. Yo estoy bloqueado por entrada y salida. O sea, yo terminé. Sistema operativo echa a andar a alguien más. Mientras que en las 2 y 3. Si debemos tomar, sí se debe expropiar a quien venía corriendo para asignar el procesador. Por ejemplo, se acabó el quantum. O por ejemplo, hay más gente en la cola de ready porque ya se gestionó una entrada y salida. Entonces, incluso en sistemas operativos que tienen la capacidad expropiativa, tenemos escenarios no expropiativos. Los procesos también pueden entregar el control del CPU por su cuenta. Y esto pues, esto se presenta. Entonces, por definición, todos los sistemas operativos modernos son expropiativos, son preemptive. Esto tiene sentido porque los sistemas operativos modernos asignan el CPU por cuotas y... Y necesitan un mecanismo para recuperar el CPU, que es a través de la interrupción que el timer hace. Cuando el timer se dispara, el sistema operativo entra expropia al que está ejecutando y echa a ejecutar a alguien más. Esto genera, pues, problemas como condiciones de carrera, el... Un escenario feo que podemos tener. Un escenario que podemos... Que podemos tener en este contexto, considerando que solo estamos haciendo uso de un procesador. Vamos a correr, proceso A. Proceso B. Volvemos al proceso A. Resulta... Que el... Se puede dar el caso. Vamos a ver si esto está bien. Déjame pensarlo. Entonces, el proceso A está corriendo entre el proceso B. Aquí echemos un proceso... Proceso adicional. Vamos a llamar proceso C. Proceso A. ¿Qué problema podemos tener aquí? A viene corriendo. Se le acabó el timer. Y resulta que A... Genera un dato a la final de su ejecución. Genera un dato que lo accede el proceso número C. Sin embargo, ¿qué ocurrió? A no pudo terminar. Fue expropiado. Corrió proceso B. Luego, corrió proceso C. Y proceso C leyó el dato incorrecto. Entonces, esto es una condición indeseable que se nos puede presentar cuando tenemos expropiación. Tenemos que tener... Tenemos que tener presentes de que dos procesos pueden estar compartiendo datos. Y mientras uno actualiza datos, es sacado de ejecución. En este caso, A fue sacado de ejecución. Y el otro proceso corre y lee datos inconsistentes. Esto, pues, ocurre en los sistemas operativos. Condiciones de carrera. Pues, lo sencillo es utilizar semáforos. Con la utilización de semáforos, pues, garantizamos de que estas situaciones sencillamente no ocurran. Entonces, las interrupciones... El uso de interrupciones es un ejemplo clarísimo de código que debe bloquearse mediante mutex. ¿Por qué? Vea qué curioso. Estimado... Estimado Andrei. Vea lo que puede ocurrir. Está corriendo proceso A. Muy bien. Y en lo que está corriendo proceso A. Se le acabó el timer. Entonces, entra la rutina de sistema operativo de expropiación. Y está corriendo la rutina de sistema operativo de expropiación. Y entra una interrupción de que el disco duro... El disco duro encontró la página. Entonces, esta es otra rutina del sistema operativo. Está corriendo esta rutina. Y entra otra interrupción de que se recibió un dato por teclado. Entonces, tenemos interrupciones de interrupciones de interrupciones de interrupciones anidadas. Esto puede llegar a ocasionar problemas. Estas rutinas, lo mejor es que se bloquean por mutex. Que ningún otro proceso pueda estar accediendo a la rutina o interrupción. Incluso se puede... En Linux, uno tiene la capacidad de ponerle máscara a las alarmas. De manera tal que si se está ejecutando una rutina de la sección crítica. Una rutina especial. Si llega otra interrupción, no se va a atender hasta que la rutina finalice. Entonces, esto pues... Pues es un caso clásico que... Un ejemplo clásico de código que tiene sentido ponerle mutex. Sin embargo, el sistema operativo va a aceptar interrupciones en casi todo momento. Sí, pero lo que puede decidir es cuándo atender cada una de las interrupciones. En controladores de interrupciones existen prioridades de interrupciones. Eso existe. Entonces, se atienden las interrupciones de mayor prioridad primero y las de menor prioridad después. Muy bien. Con esto termino el tema de pre-emptive y no pre-emptive y continuaremos con el dispatcher. Dispatcher.